Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, flipando muchísimo con el rumor que se ha viralizado que dice que Amber Heard podría estar pidiendo a la Warner que la contratasen para animales fantásticos. Ya sabéis, la saga de la que Johnny Depp se tuvo que ir por las polémicas con ella. De ser este rumor cierto, estaríamos ante la mujer más tóxica y retorcida de la historia del cine. Y de ser considerada siquiera para un papel en la franquicia, deberíamos plantearnos si Warner Bros. directamente pretende reírse abiertamente de su público. En fin, el caso es que me he enterado de una polémica que ha recogido estos días el portal Somos Kudasai, que es que además me toca muy de cerca. Vamos a ver el titular. Jerry Conway, creador de Punisher, señaló a la industria del manga como sexista y misógina. Por si alguien no lo sabe, Jerry Conway es un dibujante de cómics veterano y con una larga trayectoria de éxito a sus espaldas, famoso sobre todo por ser el creador de entre otros personajes de Punisher, popular personaje de Marvel que desde que fue creado en los años 80 ha pasado por varias etapas, versiones y picos de popularidad, llegando incluso a tener adaptaciones en carne y hueso en diferentes películas y series. Si antes he dicho que la polémica me toca de cerca, es porque personalmente soy muy fan de este personaje, ya que cuenta en su haber con historias bastante salvajes y alucinantes. Pero antes de meternos más a fondo con todo esto que ha pasado, que ya os adelanto yo que trae mucha amiga, y analizarlo en profundidad. ¡Adelante con la intro! El caso es que el autor ha sido protagonista recientemente estos días por lo siguiente. El escritor estadounidense de cómics, guionista y productor de televisión Jerry Conway, se volvió viral en redes sociales al emitir una crítica a la industria del manga, señalando la sexualización desmedida de los personajes femeninos. Los autores estadounidenses de cómics son criticados con regularidad por el trato escandalosamente sexista a las mujeres, pero rara vez veo comentarios sobre el sexismo desenfrenado y la misoginia del manga. Y eso que el manga es increíblemente popular entre los lectores más jóvenes. A continuación, se adjunta la imagen que incluyo en su publicación, que corresponde al cuarto volumen del manga Dungeon Builder, The Demon King's Labyrinth is a Modern City. Como nos dice el párrafo, Jerry Conway acompañó su tuit, que lo puso el pasado 11 de mayo, con la siguiente imagen, que ya que estamos con el tema del manga, creo yo, que haría sangrar a chorros por la nariz a más de un gestor de contenido en YouTube. Si es que hasta la ha puesto en un enlace aparte para evitarse problemas con Twitter. Vaya hombre, ahora el autor de esto se nos ha puesto modosito. Me llama la atención que este señor ponga el grito en el cielo por esta portada, calificándola de machista y sexista, dando por hecho que está creada única y exclusivamente por y para hombres. Cuando es bien sabido que las mujeres mangakas también participan alegremente en hacer historias y personajes de corte sexual. Lo dicho, dicen luchar contra los estereotipos y regen su vida en torno a ellos. Para ser justos, es cierto que ha habido progres que han armado turbas en redes sociales señalando a los cómics occidentales de opresores e inapropiados por mostrar cosas como héroes masculinos salvando a chicas en apuros. Algo que te podrá gustar o no, pero no podemos negar que se trata de un acto objetivamente bueno. Mientras no dicen ni pío sobre cómics asiáticos en los que, por ejemplo, se muestran escenas explícitas de tortura a mujeres, acto objetivamente malo. Pero dejando a un lado que no se trata de atacar esto o aquello, sino de no atacar nada y de dejar a la gente en paz, este tipo de progres es tan solo una pequeña minoría. La agenda oficial del progresismo con respecto al manga es atacarlo sin cuartel. Y en este caso concreto, me da que tiene algo que ver que los mangas lleven tiempo superando por mucho en ventas a los cómics americanos. Y esto es chocante, porque precisamente Jerry Conway, como actor de historietas bastante subidas de tono en sexo y violencia, debería ser el primero en defender que dibujantes y guionistas, ya sean de Asia o de Occidente, tienen derecho a crear historias y personajes que quieran. Y no es que se pueda culpar al público de pasar cada vez más de una industria como la del cómic norteamericano, que les da personajes e historias cada vez más insultantemente moralizantes, guiones pobres y aburridamente politizados, y agenda política incrustada a la fuerza, dejando de lado como labor principal el crear buenas historias y personajes. ¿Qué va a hacer el público cuando ve aparecer productos de una industria desenfadada y con contenido atractivo e intenso como la del manga? ¡Pues saltar de cabeza, es que está claro! En una segunda publicación, Conway añadió, sin mencionar la desenfrenada sexualización en el manga a las mujeres jóvenes adolescentes y preadolescentes, que son quienes destacan mucho más en los medios de comunicación en los Estados Unidos. ¿Inoramos esto porque tenemos miedo de criticar las culturas no occidentales? En esta ocasión, Conway adjuntó la ilustración del séptimo volumen del manga a Hiranai de Nagatoro-san, Don't Toy with Mimis Nagatoro. Sobre el anime de Nagatoro-san, ya hice un vídeo del que estoy bastante orgullosa y que os dejo enlazado por aquí arriba. Y en cuanto a lo que dice Jerry Conway, es que va saltando de burrada en burrada el amigo. Para empezar, porque mira que hay animes y mangas con contenido verdaderamente brutal, pero lo que decide señalar es una historia algo gamberra. protagonizada por un adolescente traviesa y pícara. Insisto, tal vez sea porque los mangas de Nagatoro han superado con mucho las ventas y muchos cómics de Marvel y DC. Apliquemos la navaja de Ockham, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Este tema me molesta bastante y por múltiples razones. La primera es porque hace un par de décadas eran precisamente cómics, películas y videojuegos con violencia explícita, como Punisher, los que estaban poniendo en el blanco de las críticas por supuestamente corromper a la juventud y a la sociedad, llegando a señalarlos como responsables de atrocidades tan aberrantes como el c***o de Conway. Por eso, es triste ver como ahora que los cómics occidentales han superado ese estigma y ese señalamiento, autores que se encontraban entre los señalados como Conway, ahora no duden en repetir el mismo acto contra la industria del manga, cambiando tan solo la violencia por el sexo, como si eso hiciese las cosas diferentes. ¿Estás viendo a un tío reventarle la cabeza a otro de un disparo y esparciendo sus sesos por la pantalla? Ah, vale, pero ojo, no veas tetas grandes. Y es que a la mayoría de los lectores de cómics lo que les interesa es la calidad de la obra. Los atributos identitarios de quien la hace son algo que ni pincha ni corta en esto. Por lo tanto, si las historias que quieren se las proporcionan autores asiáticos, no van a deudar en escogerlas. Y es que eso es precisamente la justicia y la igualdad en términos de raza, juzgar a la gente por sus actos y sus obras y no por su color de piel o su lugar de procedencia. Y también me llama la atención el egocentrismo que llegan a tener algunos autores progres en lo que respecta a la cultura, ya que muchos creen que el público está para seguir y consumir su trabajo cuando es que es al revés. Son los autores los que están para satisfacer las demandas y gustos del público. Claro, tú puedes crear tu obra en los términos que quieras, pero lo que va a determinar su viabilidad como producto es si le gusta al público o no. Así que me sorprende que todavía tengan la condescendencia de tener algo más que decir cuando ven al público volcarse en unos productos orientales que les dan lo que la industria del cómic americano lleva años negándoles, sexo, violencia y humor negro. No se puede decir que sea un desarrollo de los acontecimientos inesperado. Y para coronarse, resulta que días después de empezar la polémica, en lugar de dejar que se calmasen las aguas, aún tuvo más que decir en tweets posteriores. Dada la cantidad de respuestas enojadas de los fanáticos del manga a mi publicación, que sugieron que el arte del manga es pesta y misógino, solo puedo asumir que hay muchos incels que se golpean con dibujos de niñas y preadolescentes con exceso de sexo. ¡A la venga! La salida fácil. Cada vez que se defiende la aparición de elementos sexuales en el entretenimiento, no faltan los que acusan a quien sea de pajero y de incel, que mira que es curioso, porque se supone que defienden el no estigmatizar y respetar la sexualidad de cada cual, pero luego ven lícito señalar a quienes les contradigan por su vida sexual. Sin olvidar que valorar a alguien por si moja el churro o no es digno de un preadolescente descerebrado. Y respecto a lo de la pedo, es que sencillamente está cayendo en una simpleza ridícula, la de considerar que un arte tan variado y rico como el manga es solo lolicón y hentai. ¡Qué triste viniendo de alguien como él! Y después está esto, que es que ya es para volverse loco. Cultura de la cancelación es una frase con carga semántica, destinada a minimizar los problemas éticos que inspiran la reacción social. Una frase más justa y precisa sería cultura de la responsabilidad. Se responsabiliza socialmente a las personas por su comportamiento. ¿Es eso incorrecto? ¿Pero de qué diablos quieres responsabilizar a la gente, Jerry? ¿De consumir libremente lo que les gusta? ¿De acudir a una industria que les da el entretenimiento que reclaman? ¿Es que quieres que paguen las consecuencias de la terrible irresponsabilidad de escoger el arte que a ti no te gusta? ¿El producto que te hace la competencia? El plumero se te ve aquí desde kilómetros, amigo. Conway es reconocido por ser el co-creador del antihéroe de Marvel Comics Punisher, así como haber escrito la muerte de Gwen Stacy durante su participación en The Amazing Spider-Man. En DC Comics, por otra parte, es reconocido por ser el co-creador del superhéroe Firestone, así como el personaje Jason Todd y el villano Killer Croc, así como haber escrito Just the Leaks of America por un periodo de 8 años. Múltiples respuestas se pueden observar en su publicación. Y es que sí, por el beneplácito que se le suponía a Jerry Conway en lo que se refiere a cómics polémicos y quedan que hablar, sus palabras en contra del manga han generado un gran revuelo tanto en los comentarios del propio tuit del autor como en los de la noticia de Somos Kudasai en Twitter. Vamos a ver algunos. Dejen de comportarse como otaku latinoamericano promedio y piensen detalladamente. El tipo tiene razón y a los cómics se le juzga muy duro si este no tiene diversidad, si alguien hace un personaje oscuro, etc. Él solo se cuestiona por qué no dicen eso de los manga. Y es que es cierto que Conway está en su derecho de criticar el manga y eso es algo que otakus y mangakas tienen que aceptar, que no a todo el mundo le gustan o le agradan este tipo de productos. Así como hay una cantidad de gente, una enorme cantidad de gente, que rechaza el cómico occidental actual. Pero es que choca muchísimo que ese ataque a la industria por el hecho de existir venga de alguien cuya obra estaba siendo atacada de una manera extremadamente similar hace unas pocas décadas. O no sabe ver la similitud en la situación, lo que le convertiría en un estrecho de miras, o la sabe ver y se la suda porque esta vez su obra no está vendiendo y en la polémica de hace años sí, lo que le convertiría en un oportunista. ¡Ah! Estos tipos quieren morir. Con razón los cómics ahora son una reverenda cagada en toda la palabra. No todos los de ahora, pero sí casi todos. Este tuit me resulta bastante ilustrativo, ya que ejemplos de cómics como los que muestra ella, con historias y personajes que no interesan a nadie y que tienen cifras de ventas, que es que son para llorar, serían la perfecta muestra de por qué los artistas de manga prefieren ir por un camino total y completamente distinto. De hecho, gran parte de las veces incluso el opuesto. Vamos a ver ahora algunas de las respuestas que ha recibido el propio Jerry Conway en su tuit. Explícame dónde te ha herido el dibujito. Sí, lo de molestarse con dibujos es una tendencia que viene de lejos, créeme. Gracias por compartirme un nuevo manga para que lea, co-creador de Power Girl y Vixen. Esto es muy cierto, nadie puede negar que en los cómics occidentales hay mujeres curvilíneas, escenas sexuales y desnudos, así que si la industria occidental va a tirar abajo esa tendencia gritando patriarcado y machismo, a pesar de las sobradas evidencias de que es lo que le gusta al público, pues el público no va a cambiar por arte de magia sus gustos porque se lo exija un mercado, y van a buscar otro que los satisfaga. Y vamos a ver un tuit que creo que resume todo lo anterior. El manga es increíblemente popular, una de las razones es porque no se les toma en cuenta y se doblegan bajo el peso de personas que no tienen en mente sus mejores intereses, algo por lo que estoy muy agradecido, al menos alguien está creando como quiere, no como nosotros queremos. Y mira que Conway podría haber aprovechado la ocasión con su tuit para hacer un reclamo a gritos de esa libertad para crear contenido explícito con la que los autores de manga triunfan ante el público occidental, y es que se ve que funciona, pero en vez de eso ha preferido atacarlos en modo gruñón. En vez de aprender del que le va bien, parece que quiera que todos les vaya igual de mal que a él. Lo que ha dicho Jerry respecto al manga es absurdo y una enmienda a la totalidad, pues si bien es cierto que en la industria oriental se pueden encontrar mangas extremadamente brutales en lo violento o directamente no por gráficos en lo sexual, lo cierto es que eso es tan solo una punta de una amplia cuerda de variedad que de hecho demuestra que el cómico oriental se hace de todo, historias cursis, historias salvajes, historias cómicas, historias dramáticas. Mira que me gusta la obra de Jerry Conway, pero en esto no puedo hacer más que discrepar de su visión, pero tranquilo Jerry, que nadie te va a llamar a la cancelación ni al acoso como hacen los progres cuando no estás de acuerdo con sus visiones. Que los autores de Occidente se tiren de los pelos por el éxito del manga sin pararse a analizar o a imitar las claves de su éxito demuestra el egocentrismo que puede llegar a haber en la industria, porque sí, en los círculos cerrados los progres pueden hablar de cuán necesarias son sus historias y su forma de hacer las cosas, pero al final el público se irá con lo que le resulte más atractivo y no con lo que se le imponga. A ver cuando entienden que nadie necesita permiso para crear y el ejemplo está precisamente en lo grandiosos que llegan a hacer los mangas a los que los progres no les ponen las zarpas encima en comparación a las historias occidentales sobre las que imponen su ideología, convirtiéndolas en puro estiércol. Es que no hay color. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.